Dice la siguiente noticia, lo siguiente, dice la denuncia contra el vice me dijo que necesitaba financiar su campaña sin perjuicio estatal. Imagen de la denuncia presentada por Álvaro Romillo Castillo ante la Fiscalía. Estamos hablando de que en su momento la empresa del señor Álvaro Romillo Castillo, una empresa que se dedicaba a las criptomonedas, pues al parecer directamente le habría dado 100.000 euros a Luis Pérez para financiar la campaña. Y estamos hablando de los mensajes que se dieron en su momento. Dice todo ok, 100.000 gracias Luis, el 3 entonces no puede grabar, en plena campaña electoral sería muy visible. Mis necesidades son las siguientes, necesidad de tráfico y alcance, fondos que no requieran ser controlados, por el tribunal de cuentas, en definitiva, fondos para el partido, 6 actos, logísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos serían los mensajes que han sacado él en la prensa. Y ya tenemos con nosotros a don Alvisa Pérez, buenas noches. Me ha encantado estar aquí, don Rojo. Lo cierto, este protagonista, todos los medios de comunicación, lleva poco tiempo en política y se le han echado todo el mundo encima. Nosotros queríamos tenerle aquí, por una sencilla razón, creemos que todo el mundo tiene que dar su opinión. Yo creo que es la primera vez que está en una televisión y, por supuesto, que explique todo esto que ha pasado. Primero de todo, ¿quién es este personaje que le ha denunciado a usted? Porque vamos a ponernos en contexto. Este empresario, estamos hablando de un tal Romillo. ¿Quién es este señor y qué relación tenía usted con él? Este se presentaba como alguien que se llamaba Luis. Luego se descubre que se llama en realidad Álvaro o Alberto o algo así. Y va siempre a los sitios con una mascarilla. Yo la primera y única vez que coincido con él en persona fue en un acto del club financiero, en donde se me invitó a participar como oyente y espectador y tal. Y luego hablando con el 15 minutos, pues eso, parecía todo muy legal. Es más, yo soy uno de los estafados por este hombre. La denuncia que presentamos mañana por apropiación indebida, porque este hombre me sustrajo 6.000 y pico, 7.000 euros de una cuenta de criptodivisas que ni siquiera yo creé para derivar a otra de las cuentas de criptodivisas, en fin, que no están fiscalizadas en absoluto. Es una sorpresa porque las autoridades dicen que ha podido estafar más de 200 millones de euros. Y este hombre ha huido de España, por el aeropuerto de Madrid, a Dubái. ¿Hacía campañas a favor de la gente para que invertiera con eso? Pero desde hace años yo todo lo que sea, y desde aquí vuelvo a repetir, todo lo que sea que los españoles puedan evitarse pagar de impuestos, de un Estado que considero criminal, en donde los autónomos están siendo saqueados hasta con más del 75% de sus ingresos, bienvenido sea. Es que la parte en la que yo era muy moderado y decía tenemos que cambiar las leyes para que cada vez haya menos presión fiscal, ha pasado. Ahora mismo es una guerra abierta entre los trabajadores, los autónomos de este país versus una mafia criminal de personas que son los miembros de Hacienda que cobran más que un magistrado de un Tribunal Supremo. Esos son hoy día los inspectores de Hacienda, que no tienen ningún tipo de penalización por bloquearte las cuentas bancarias sin ningún tipo de prueba en contra. Y eso se lo podéis preguntar a cientos de miles de empresarios y no hablo de empresarios millonarios tipo Amancio Ortega, le estoy hablando de panaderos, le estoy hablando de cafeterías. No me hable porque yo lo vivo todos los días. Pues ya está, pero bien. Por cierto, hoy me ha llegado una inspección de trabajo, pues ya saben ustedes como Pedro Sánchez, el que habla de ulos y luego utiliza todas las instituciones del Estado para atacar a los empresarios. Pero el trabajo igual, que es un arma política para ir contra la oposición, aparte. Pero es que aparte de eso, estamos siendo esclavos. Yo puedo poner la cara bonita y decir que no, que es mentira, pues que es verdad. Es que es absolutamente cierto. Pero usted, con este hombre, ¿tiene alguna relación empresarial? Ninguna. Porque los medios de comunicación hablan de que más o menos será el comercial usted de este señor. No, es que me va a compensar el no haber presentado el IVA de esta factura porque voy a ganar muchísimo más dinero con las multas y con las querellas que estamos presentando. Pero es importante que diga que usted no trabajaba para este señor, que no tiene ningún trabajo. En la vida he trabajado para él, he coincidido físicamente con él una vez en mi vida, 15 minutos delante de 3.500 personas. Apoyé el acto, porque había amigos míos también que iban a ese acto y al final es un trabajo como autónomo más, etcétera, cuando me comentó lo de que se hiciera un patrocinio, etcétera, de una empresa legal que es un entramado, insisto, societal, en el que hay hasta restaurantes legales como Carbón Negro, que es lo que se llama, que ahora los denunciantes están pidiendo por favor que se liquiden también esos negocios para poder recuperar su dinero. Pero vamos, que ahí eran decenas de miles de personas engañadas y estafadas por este hombre. Por eso no entiendo que la fiscalía, a cambio de que este hombre se invente financiación ilegal, le permita huir de España. Me parece una barbaridad.